Cómo obtener la medalla chatarrero en Call of Duty móvil en partidas de multijugador Esta medalla nos indica que debemos destruir una torreta sentinela enemiga Si también quieres hacer otras medallas, otros logros, yo te dejaré links en la descripción de este vídeo Para que tú puedas hacerlo Nosotros vamos a jugar una partida de multijugador con un amigo Ese güey Aquí estoy, bien ¿Esa cuál es güey? Ah, la K117 Nunca la he usado güey, nunca Nunca la he usado ¿Ya? Ok Ok, activa A ver si no me mata la chingadera esta Ah, por acá la ves Sí, acá la tengo, no me ve Ya lo voy a matar Ya le di chatarrero, ya nos dio Sí, ya me activó la medalla güey Ya nos dio el chatarrero Así es como tienes que ser Tienes que destruirlo ya sea con el arma o con un lanzacohetes Mira, mira, mira Sí, ya, ya, listo, listo Ya terminaste tus bajas Adiós